anualmente. Bueno, normalmente les doy la bienvenida, buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Sean bienvenidos a la sexta versión de la Semana Cultural Colombo-Japonesa en la Universidad del Valle. Este año, el nombre de nuestra semana es Cultura, Artes y Academia. El día de ayer, 3 de noviembre, es el día de la Cultura en Japón. Entonces quisimos traer esta efeméride, esta fiesta, este festival de cultura a nuestra universidad y a esta versión de la Semana Cultural. Esta Semana Cultural está organizada por el Centro de Lenguas y Cultura de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle y por la sesión cultural de la Biblioteca Mario Carvajal de la misma universidad. Hoy tendremos la presentación de Kamihibai. Antes de comenzar sobre el tema de Kamihibai, quiero recordarles que ya mañana todo lo que comienza termina. Qué triste, ¿cierto? Pero ya mañana terminamos esta semana de festival japonés, podríamos decirle. Y terminaremos con el mañana viernes cinco a las nueve de la mañana, el taller de origami. Luego a las diez vamos a tener una presentación musical Gagaku de música imperial y a las dos de la tarde, desde las dos de la tarde, va a comenzar invasión anime en Univalle. Todo esto, esta invasión va a ser el cierre de nuestra jornada cultural japonesa, colombo-japonesa, y esperamos que lo disfruten hasta el final. Esta mañana tuvimos el taller de Shodo, fue muy interesante. Yo, cada año o cada momento que veo una presentación relacionada a la cultura, también aprendo así como ustedes. Para mí fue muy interesante ver este taller y las explicaciones sobre el arte de Shodo. Más adelante podemos tener todas estas grabaciones si se meten a la página de la biblioteca o a las redes sociales y allí podrán obtener, hay un link, hay un enlace de YouTube. Se están, ahora mismo se están editando los videos, pero ya después los podrán ver completamente todo lo que se llevó a cabo esta semana. Bueno, sin más preámbulos, les tengo una noticia, una noticia no tan buena, o sea, como hubiéramos querido que el expositor, nuestro narrador de cuentos Kamihibay, Víctor Hugo Zapata estuviera, él es del Centro Cultural Ryujikai de Medellín. Siempre es muy atento, muy bondadoso y nos ha colaborado, pero resulta que desde anoche está con una laringitis muy fuerte, no tiene voz. esta mañana pensábamos que iba a amanecer mejor y lo contrario, está, está muy malito, o sea, está tomando medicamentos a ver cómo se mejora, como no tiene voz, no nos podía acompañar en este momento. Sin embargo, él hizo el esfuerzo o había hecho una grabación antes, hay veces uno piensa de pronto puede pasar algo y no las ha enviado. Entonces, vamos a ver en video la grabación que Víctor Hugo nos hace del Kamihibay. Yo no tengo mucho conocimiento del Kamihibay, sin embargo, al final, si hay alguna pregunta que pueda responder con mucho gusto lo haré. El Kamihibay son historias que se van contando a través de láminas y son historias antiguas para, por ejemplo, el cortador de bambú para los japoneses sería algo así como la bella durmiente en el mundo occidental, ¿cierto? O sea, hay correspondencia en estas historias o la caperucita roja, hay muchas correspondencias de las historias de los cuentos en los dos en occidente y en oriente, sobre todo en Japón y ellos se narra a través de estas láminas. Se dice, si ustedes vieron el, ¿cómo se dice? El afiche de esta actividad, se habrán dado cuenta que hay una bicicleta y detrás hay una cajita, esa cajita es mágica. Antiguamente se iban de pueblo en pueblo, de población en población, de vereda en vereda con esa bicicleta y el contador de cuentos en cada, en cada sitio lo hacía de esa manera, ¿sí? En la actualidad, creo que todavía existe, pero ya en los colegios y en otras, en las instituciones culturales y pienso que como, bueno, ustedes saben ya la situación de las vías, de la comunicación, yo pienso que se sigue haciendo, pero ya de diferente manera. Bueno, entonces los invito al Kamishibai, narrado por Víctor Hugo Zapata del Centro Cultural Ryujikai de Medellín. Muchas gracias por su asistencia y sean bienvenidos a esta actividad esta tarde. Muchas gracias, profesor Orlando y sí, yo también estoy pidiendo por su salud porque de verdad está malito. No pudimos, no pudimos contar con él. Gracias, Diana. Konnichiwa, minasan. Hajime maste. Watashi wa Victor Hugo desu. Yoroshiku onegaishimasu. En esta oportunidad me han invitado para compartir con ustedes un par de historias que hacen parte de la tradición oral de un lejano país, un país llamado Japón. Para contarles estas historias utilizaremos una técnica también japonesa conocida como kamishibai. Kamishibai traduce teatro de papel. Para hacer kamishibai son indispensables tres elementos. El primero se llama butai. El butai es esta caja de madera. El segundo elemento son unas láminas. El tercer elemento es el kamishibai. El kamishibai es la persona que al lado del butai empieza a contar la historia. Le da vida a las ilustraciones. Espero que en esta oportunidad disfruten de estas dos historias que les quiero compartir. Dos historias muy particulares. como les decía al principio forman parte de la tradición oral de muchos muchos siglos en un país muy lejano llamado Japón. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! Kamishibai ¡Gam! ¡Hajimaru! ¡Hajimaru! Hoy disfrutaremos una leyenda japonesa titulada El agua de la juventud Como todas las historias en Japón siempre se empieza con una palabra mágica Mukashi Mukashi que significa algo como hace mucho mucho tiempo vivía en lo profundo de las montañas una pareja de ancianos esposos. El señor toda su vida había dedicado a laborar en las montañas extrayendo madera leña y otros productos para comerciar en el pueblo. Ya el señor tenía mucha edad sin embargo iba diariamente a la montaña por su carga de madera un día en medio de su cansancio pensaba ¡ah! qué refrescante fuera un poco de agua para este intenso calor caminaba caminaba y caminaba por la montaña y por los bosques cuando de repente a lo lejos escuchaba el sonido de un riachuelo ¡agua! justo lo que estaba pensando ¡agua! se va corriendo hacia donde escuchaba el sonido del riachuelo y efectivamente agua pura y cristalina borbotones salía de las piedras se acercó tomó un poco de ella y pensaba ¡ay! qué refrescante agua él estaba feliz dichoso tomando esta agua tan fresca y tomaba y tomaba y tomaba de repente empezó a sentirse cada vez con más energía más fuerte él decía ¡eh! qué extraña esta agua está muy extraña cada vez siento me siento más vigoroso cuando mira en el reflejo del río se da cuenta que sus barbas canosas habían desaparecido igual el cabello ya no tenía el cabello blanco ni sus arrugas se veía cada vez más joven había descubierto el río donde estaba el agua de la juventud al parecer mientras más tomaba agua más joven se hacía más vigoroso se sentía el anciano ya no tan anciano dijo creo que hasta aquí está bien suficiente agua para rejuvenecer y regresó feliz a su casa desde lejos le gritaba a su esposa ¡mujer! ¡mujer! ¡ya he llegado! ¡ya he llegado! y la señora salió a la puerta de la casa y decía ¿eh? ¿quién es usted? yo a usted no lo conozco ¿cómo no me reconoces mujer? soy yo mira lo que pasa es que encontré el agua de la juventud estoy cada vez más joven y con más fuerza la anciana lo miraba como ¡ah! sí ahora recuerdo así era como me llamaba mi anciano esposo entonces sí si eres tú claro claro que soy yo mira que soy yo súper fuerte y con una carga de madera para vender en el pueblo la anciana estaba sorprendidísima entonces el esposo le dice creo que mañana es tu turno debemos aprovechar este descubrimiento ¿qué tal si vas tú el día de mañana a lo profundo de la montaña y buscas el riachuelo yo te digo ¿dónde es? efectivamente al día siguiente la anciana se encaminó por el bosque y tal cual en el lugar donde el abuelo bueno el joven esposo me había dicho que se encontraba el riachuelo allí lo encontró estaba haciendo mucho calor la abuela se sumerge en el riachuelo y empieza a tomar y empieza a tomar y ella se sentía feliz fresca el agua estaba deliciosa y tomaba y tomaba y tomaba al cabo de muchas horas ya estaba cayendo la tarde la anciana al parecer no regresaba a su casa el señor estaba un poco preocupado ¿se habrá perdido mi esposa? bueno tal vez el río estaba en un lugar muy en lo profundo del bosque pero está muy tarde creo que debo ir a buscarla inmediatamente en medio de la oscuridad de la noche el señor va hacia el bosque buscando a su esposa pregunta ¿qué creen que pasó? ¿dónde descubriría la esposa? ¿será que se perdió? ¿acaso la encontraría alguna bestia salvaje en el bosque? uy no terrible sería terrible si algo le pasó a la señora pensemos ¿qué creen que pudo haber sucedido con la anciana? escuchamos el final de la leyenda dicen la leyenda dice que el anciano cuando por fin encontró el sonido nuevamente del río en lo profundo escuchaba el llanto de un bebé se acercó rápidamente y cuando lo vio con el mismo kimono la misma ropa que tenía su esposa y dijo ay no puede ser mujer creo que tomaste más agua de la que debías se hizo demasiado joven muy muy joven bueno pues no llores no llores no importa la tomó en sus brazos la consoló un poco y decidió llevársela de regreso a su casa dice la leyenda que el anciano bueno el joven cuidó a la bebé hasta que nuevamente tuvo edad para volverse a casar con ella y dicen que vivieron muy felices los últimos días de su vida con mucha dedicación tuvo que cuidar nuevamente el señor a la que sería su futura esposa ojimai ojimai una clásica leyenda japonesa titulada urashima taro urashima era un joven que vivía en las playas en las costas de japón un día caminando por la playa ve a un grupo de niños hostigando a una pequeña tortuga urashima un poco indignado se acerca a los niños y les dice hey chicos por favor déjenla en paz los niños salen revoloteando lejos en la playa mientras urashima toma la tortuga y la lleva de regreso al mar unos días después urashima iba caminando nuevamente por la playa cuando escucha que alguien lo llama de lo lejos hey muchacho oye muchacho urashima mirando a todos lados se da cuenta que lejos y en lo profundo del mar se asoma una gigantesca tortuga si muchacho tú acércate acércate la tortuga se acerca hacia la orilla urashima se acerca a la tortuga y ella le dice vengo a darte las gracias por haber protegido a mi pequeña el otro día urashima le dice ah no es nada tranquila la tortuga le responde que en agradecimiento quiere llevarlo hasta el palacio del dios de los mares donde lo esperan grandes regalos urashima accede se sube en su caparazón y van juntos y se sumergen en lo profundo del mar a lo lejos urashima divisa la majestuosidad del palacio del dios de los mares y en la puerta lo espera una princesa otohime mientras se acercan al palacio urashima disfruta los paisajes los corales los peces de colores todos viviendo en armonía en las profundidades del mar la princesa otohime le da la bienvenida y lo invita a pasar a una habitación muy especial en esta habitación urashima es recibido con deliciosas comidas vino para tomar están los peces revoloteando alrededor nadando disfrutando y él está feliz sencillamente feliz el cuarto el cuarto es muy particular tiene exactamente cuatro puertas otohime abre la primera puerta y en el fondo se divisa un hermoso paisaje primaveral las flores de cerezo los ciruelos y los durazneros están en su máximo esplendor urashima taro ve a la gente debajo de los árboles disfrutando del hanami hanami es ver las flores en japón las personas se sientan debajo de los árboles florecidos para disfrutar de este acontecimiento tan especial urashima mientras ve este paisaje a través de la puerta recuerda esos momentos tan maravillosos en la tierra luego otohime abre la segunda puerta y en el fondo se divisa un paisaje de verano los niños jugando en los riachuelos toda la hierba los árboles en su máximo color verde todo está hermoso y se siente ese calor se escuchan las cigarras urashima recuerda lo delicioso que es tomar algo refrescante en medio del verano la tercera puerta al abrirse se ven en el fondo los árboles rojos los trigales en un color dorado intenso las frutas están a punto de caer de los árboles es temporada de cosechas y urashima recuerda lo deliciosa que es la comida del otoño por último cuando otohime abre la cuarta puerta se siente esa frescura del invierno más bien un poco frío la verdad pero urashima ve en el fondo a los niños jugando en la nieve ve algunos paisajes de lluvia los árboles cubiertos de nieve el paisaje es hermoso encantador y urashima recuerda lo rico que es una taza de té caliente en medio de ese invierno al parecer urashima al tiempo recuerda que ha pasado bastante disfrutando de estos paisajes encantadores se había olvidado de su vida en la tierra y le dice a la princesa otohime disculpa creo que ya me siento muy agradecido con ustedes y con la señora tortuga por invitarme a disfrutar de estos paisajes y estas comidas y del encanto de la profundidad del mar pero creo que es tiempo de regresar a mi casa otohime un poco triste le dice bueno está bien qué lástima que ya quieras irte de nuestro palacio pero entonces de regreso quiero que te lleves un regalo más otohime se acerca hacia urashima taro y le entrega un hermoso cofre lacado una decoración muy hermosa pero le advierte le dice este cofre es para que lo admires lo contemple lo disfrutes nunca lo abras no lo puedes abrir urashima simplemente recibe el cofre se despide y regresa sobre el caparazón de la tortuga hacia la playa donde vive al llegar a la orilla urashima empieza a buscar su casa pero hay algo muy extraño el lugar no es como él lo recordaba incluso ve casas diferentes y personas muy diferentes la gente lo mira como quien será este señor tan extraño y él al mismo tiempo no entiende quien está alrededor pero era la misma playa simplemente todo se ve diferente así que decide acercarse a un grupo de señoras que estaban cuchicheando y les dice hey señoras disculpen en japonés sumimasen disculpen pero no era por aquí la casa de la familia urashima y las señoras preocupadas mirándose la una a la otra dicen urashima pero la familia urashima vivió en este en este pueblo hace como 100 años urashima ataro no lo podía creer como era posible que hubieran pasado 100 años si él solo estuvo unos instantes en el fondo del mar empezó a caminar por la playa un poco preocupado triste tal vez pensando bueno y que sería de mi familia donde estará mi casa donde estarán todos y ahora qué voy a hacer qué creen ustedes que hizo urashima ataro pensemos acaso decidiría regresar al mar y terminar más bien sus últimos días de vida en el fondo del océano con la princesa o se adaptaría a vivir en esa nueva ciudad con casas diferentes con gente diferente y ya no con su familia pensemos que pudo haber hecho urashima ataro el cofre qué pasaría con el cofre pues resulta que urashima al parecer olvidó la advertencia de autojime y entre sus vagos pensamientos a la orilla del mar decidió abrirlo de la nada empieza a salir un humo como del blanco desde el interior del cofre y en cuestión de segundos todo su cabello se tornó canoso el bigote la barba se arrugaron sus manos el rostro es como si esos 100 años hubieran llegado de golpe urashima ataro envejeció en un instante y esta es la historia de este mítico hombre fin bueno volvemos a volvemos a este plano señores invitados qué les pareció las historias Kamijibai qué les parecieron que les cuento algo sobre Víctor Hugo ya nos había acompañado en una anterior oportunidad en una de las versiones de nuestra semana cultural esas cajas del Kamijibai el Butai como le llama él como se llama esas las las fabrica él mismo o un familiar él mismo las tomó de una de una o sea tomó la muestra y él mismo las fabrica eso a mí me impresionó mucho las láminas algunas las obtienen desde Japón y como pueden ver está plasmada toda la la historia de de estos cuentos antiguos japoneses me gustaría escuchar los que quieren por acá nos dicen hermosa su narrativa y las cajas con sus pinturas espectacular Luz Ángela quien algún otro que quiera aportar o quiera saber algo en lo que yo les pueda colaborar si está a mi alcance con mucho gusto como les contaba lastimosamente nuestro nuestro narrador estrella nuestro narrador principal él vive en Medellín y muy amablemente cada año quiere quiere colaborar con la semana cultural colombo-japonesa esperemos si en otra ocasión cuando ya esté ya restablecida su salud podemos hacer en vivo y en directo a través de la biblioteca Mario Carvajal yo sé que Rubi la la directora del área cultural nos colabora y ya lo podemos tener acá para que ustedes puedan preguntarle todo lo que deseen son grandiosas historias hoy justo había escuchado una historia similar de parte de Yokoi Kenji se llamaba si mal no estoy la ciudad subterránea las cajas siempre han existido como una cultura teatral y en qué época fue su inicio a Luz Ángela me corchó sí eh pienso que esto lleva muchísimos años como les contaba eh a través de desde la época cuando nos se movilizaban en bicicleta como como les les mostraba allí en 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 el afiche que colocamos al principio eh el Kamishibai lástima que eh Víctor Hugo no esté pero sin embargo yo le yo les paso las las ¿cómo es? las las preguntas y yo sé que en en una próxima oportunidad pueden pueden ¿qué es Kamishibai? estoy tratando de buscar para para recordarla para comentarles la fecha desde que comenzó estos eh dice que desde el alrededor de 1920 y 1940 comenzó este tipo de de cuentos ¿sí? o sea eh antes de la de la finalización de la segunda guerra eh mundial ¿sí? ¿alguna otra duda o comentario que deseen compartir o que dice que después de lo de la de lo de la bomba atómica y la segunda guerra mundial el kamishibai retomó nuevamente en 1950 en adelante volvió a ponerse eh a ser utilizado para llevar esas historias de población en población bueno eh no veo ninguna mano no veo eh comentarios en donde podemos encontrar historias de este tipo por internet en en youtube en youtube pueden las historias como tal no en kamishibai en cualquier página ustedes se meten hasta en youtube pueden pueden encontrarlas ya narradas ¿no? y cuando quieran solo leerlas en cualquiera colocan en google kamishibai historias o historias de kamishibai y ahí le salen muchas historias perdón de las de las historias antiguas de japón si no hay más preguntas o más comentarios qué pena que no fue haya sido algo muy corto pero fue lo que ellos él nos envió y bueno agradecidas agradecidos porque tuvo esa precaución de haber grabado esos dos cuentos como les decía su estado de salud no es bueno y todo vamos a pedir por Karen Natalia Herrera nos dice buenas tardes muchas gracias por las historias y por continuar realizando otra semana cultural cada año ojalá el próximo año podamos vernos nuevamente si Karen usted siempre nos colabora los mejores deseos para el narrador muchas gracias Karen y el próximo año esperamos tenerlos a todos en la universidad del valle y que Víctor Hugo pueda venir en persona a Cali y nos acompañe en vivo y en directo con estas historias de Camishibay y vamos a tenerles grandes sorpresas como Coto profe muy agradecido con mucho gusto siempre para colaborarles les sigo invitando a que nos metamos en el mundo del idioma japonés que nos acerca más a la cultura al anime que ustedes la mayoría o muchos les gusta el anime los los juegos sí y por supuesto las becas a Japón no tienen la oportunidad los jóvenes de hacer pregrado luego posgrado con becas como les dije esta mañana lo repito ahora becas que les abren todas las puertas porque son patrocinados en alimentación en vivienda en estudio y bueno creo que hasta aquí puedo acompañarlos en este set de Camishibay y nuevamente los invito mañana a las nueve de la mañana alisten papel si quieren la idea es esa no solo que vean al tallerista al José Arley Moreno Junior que es el encargado de este taller José Arley ha pertenecido a asociaciones de origamistas entonces alisten papeles cuadrados si lo tienen rectangulares él les enseñará a partirlos a cuadrado o no sé si irá usar rectangulares usualmente se usan papeles cuadrados de cualquier tamaño y a las diez eso será a las nueve a las diez tenemos la presentación Gagaku música imperial de Japón desde la iglesia Tendri en vivo y ellos allá se tiene un grupo y a las dos de la tarde el cierre de nuestra sexta semana cultural colombo japonesa denominada cultura artes academia será a las dos de la tarde comenzará el cierre con la invasión anime ahí tienen a julio ortega un profesional ustedes lo conocen en anime que se realizaba en confandi él es el encargado de esta sesión y desde las dos es largo es largo los que quieran asistir bienvenidos y se quedan allí en el medio en el mundo del ánimo muchas muchas gracias por su asistencia y cuando tengamos podamos tener a Víctor Hugo en vivo los volvemos a invitar aquí quedan aquí quedan sus nombres y por intermedio de todas las redes sociales les avisaremos muchas gracias y buenas tardes sayonara los esperamos mañana nos vemos mañana y feliz tarde chau